¡Qué pasa chavales! Soy Basu y aquí estamos, nuevo vídeo para el canal, hoy estamos aquí nuevamente en Black Ops 3, pero esta vez para presentaros una información de última hora, básicamente de últimos minutos, y es que por fin Call of Duty ha hablado sobre el décimo especialista Blackjack y sobre los nuevos contratos. Ha subido un vídeo a su canal de YouTube, vais a tener el vídeo en la descripción del vídeo, pero básicamente es el que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Voy a hablaros un poquito, vamos a comentar un poquito lo que ha salido en este tráiler rápidamente, ya que como estaba diciendo, pues habla de los contratos, que van a haber contratos pues diarios, semanales y también contratos especiales. Ahora estamos viendo las imágenes del nuevo especialista, del décimo especialista, ese especialista que tanto se ha hablado y por fin sale, y como veis se confirma que es el Blackjack, que ya se sabía básicamente, y aquí estamos viendo un poco sus habilidades. Como veis, a la primera parte de la habilidad, ha matado a un enemigo y al matarlo se pone su especialista, y aquí pues su segunda parte del especialista, su segunda habilidad por así decirlo, nos da una habilidad, o sea nos da un especialista al azar después de matar el enemigo. Y poco más chicos, aquí se ve, se confirma, se dice ya oficialmente que va a estar el 14 de junio, básicamente la semana que viene. Tenía bastantes ganas de subir esto al canal, supongo que después tendréis el vídeo normal, ¿vale? Eso no influye en el truco diario, en el vídeo diario que tendréis más tarde, eso lo he querido subir pues porque lo he visto, información muy muy buena, y creo que todo el mundo está esperando el décimo especialista, y que también confirmaran los contratos. Y poco más chicos, espero que os haya gustado este vídeo comentándolo un poco por encima, tampoco es que tenga mucho a comentar, básicamente el especialista ya se sabía, pero comentar un poco sus habilidades y también los contratos. Poco más chicos, nos vemos más tarde, hasta la próxima, chao.